...vuelta a esto del corazón dividido Chile-Uruguay, no soy de allá ni de acá, soy un poco de ambos. ¿Qué pasó ese día cuando Rafa acababa con su paquetito de cabritas frente al televisor en HD ve a Chile versus Uruguay por Copa América y el dedo de Jara, ¿no? Se convierte en emblema patrio. Yo no estaba frente al televisor, yo estaba en el estadio en la barra uruguaya. No, o sea, ese dedo lo sentiste con mi cuerpo. Pero no fue tan así. El fútbol es fútbol, se gana, se pierde, se reclama. La única jugada fea realmente es la que le hacen a uno. Cuando tu equipo le quiera la pierna al otro es una jugada de fútbol y cuando te lo hace a ti es un asesino y vilachero. Eso viene con el contrato. Yo lo que sentí fue un poco el desquicie, el desquicie. A mí me cargó un poco el desquicie de ver un señor, no sé, tenía 60 y tantos años, que le tiene una bolsa de papa frita como de 20 metros más arriba. Niños como medio asustados. Me asusta el desquicie. Ah, porque empezaste a vivir la fanaticada ya descontrolada. Claro, claro. O sea, yo salí del estadio con un hueón gritándome a casa y... ¡La, la, la, la! ¿Y qué te decía? Yo iba con el Colorado, que es mi cuñado, ese pelirrojo. Un uruguayo de la CT. Claro, claro, claro. Y yo unas ganas de pararme y decir, a ver, pero iba con mi cuñado que tiene 18 años, digamos. Entonces, ese desquicie me molestó un poco. El resto es fútbol. Se gana, se pierde lo bueno del fútbol. El fútbol tiene dos características súper notables. El primero es que, como la vida, no es justo. Y dos, como la vida, siempre te da una rancha. Entonces, no hay que amargarse. Sí, te amargas y esperas el próximo partido y listo. Al final del día, Uruguay tiene 15 Copas de América. No nos olvidemos de eso. Yo estuve en la anterior, en Buenos Aires. Cuando le ganamos a Paraguay, yo estaba. Como pone las cosas en su lugar. Y dos campeonatos mundiales. ¿Y el dedo de Jara? Y nosotros tenemos el dedo de Jara. El dedo de Jara no me molesta. El dedo de Jara no me molesta. Esas cosas, las encuentro feas siempre. Las haga un uruguayo o un pileno. Porque sabemos que es una práctica del fútbol, digamos, histórica. Es decir, el fútbol reúne lo peor y lo peor del ser humano en una cancha. Y la maña uruguaya es la maña uruguaya. Claro, claro. Lo dijo hasta Pepe Mujica, digamos. Sí, claro. Pero si eso no fue. No nos pregamos la capa entre superhéroes. Lo más fuerte de ese partido no es eso. Es que a Cavani, que su padre la noche anterior borracho, atropelló a un motociclista y lo mató. Jara le dijo, tu viejo se va a mamar 20 años en la cana. Y Cavani estaba fuera de sí. Y claro, y Cavani, que tiene fama de buen cabro, Cavani. Eso lo descontroló mucho y al final terminó haciendo eso. Pero esto es fútbol y el que se enoja pierde, digamos. Y está, siempre va a haber una revancha. Rafa, ¿tu relación con la tele? ¿Hoy estás fuera de la televisión? Sí, sí. A ver, mi relación con la tele cambia el día que yo me caso. Así. Yo, no, no me doy cuenta. Lo empiezo a anotar después. ¿Por qué? Porque tele y prensa son dos áreas tremendamente exigentes con la vida personal. Tú lo sabes, todos los que están acá en este estudio lo saben. Los periodistas, los camarógrafos, los asistentes, los audiovisuales, los sonidistas, los iluminadores. Todos saben que esta pega te exige mucho en términos familiares. Yo me casé para hacer dos años y empecé a trabajar en televisión el 6 de junio del 94. Durante mucho tiempo yo privilegié mi carrera. Llega un momento en que tienes que asumir que tus prioridades también deben cambiar. Y además, si a eso le sumas con que yo, el 2005, dejé el fanatismo televisivo de trabajar en prensa, porque todos los que trabajan en prensa son tipos con tremendo orgullo por trabajar en prensa, por estar ahí, por sacarse la cresta. Es un 24-7. Claro, y dije, epa, 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 yo ahora me empiezo a guiar por proyectos que me gusten. Y el día que me casé dije, acá hay un proyecto que empieza a desplazar a otros, digamos. Y ha sido una decisión súper difícil y yo le agradezco muchísimo a Fío, a mi señora, que me ha ayudado a mantener centrada la mirada, a veces, a pesar de mi enorme tozudez en algunas cosas, porque yo no quiero en mi lápida una leyenda que diga, fue un excelente funcionario. Yo no quiero que diga, fue buen padre, fue marido, fue buen tío, pero no quiero que diga, fue un gran trabajador que corrió a cubrir todas las noticias que había y abandonó a su familia una vez por mes. No quiero eso. Qué interesante decisión, es una decisión de vida, porque ¿cuántos colegas, no?, ponen como prioridad uno, dos y tres su trabajo, su desarrollo profesional y su ego laboral, digamos? A ver, ahí hay un doble juego. Perdiendo familia o dejándolas muy de lado, ¿no? Quiere decir, acá en este equipo partimos todos emparejados, ya estamos todos votados, todos solteros. Yo ya le estoy echando el ojo a la cámara a todos y ya, digamos. Mira, lo que pasa es que ahí hay un doble juego. El primero es tu ego, o nuestro ego, el de todos, que es natural, que el ego tiene mala fama, pero también es una cosa muy buena, es lo que te ayuda a superarte, a encarar nuevos desafíos, etc. Por otra parte, está una cosa perversa que uno tiende a establecer relaciones emocionales con su pega. Y al final del día, las empresas no tienen relaciones emocionales con su empleado, tienen balances, y cuando tú estableces una relación emocional con tu pega, un día te vas a llevar a una decepción. Un día vas a decir, a ver, no estuve el cumpleaños de mi hijo, no estuve la Navidad con mi hijo, y un día invité a mis dos sobrinos que vinieron de Uruguay, tenían seis años. Y ese tiempo no vuelve, Rafa. Pero, viejo, estuvieron Pascua y Año Nuevo, y yo no estuve ni Pascua y Año Nuevo, estaba trabajando. Y el día 2 de enero le digo, vamos conmigo, nos vamos a ir a comprar lo que quieran. Y mi sobrino me decía, ¿qué quieres? Nada, pero este polerón, este... No, quiero que pases un día con nosotros. Y ahí, tú te das cuenta que hay un momento en que tenés que saber controlar tu ego, poner las cosas en su lugar, y mirar un poquitito qué es lo que va a quedar al final del partido. Filo de Yarso me dijo una vez, uno vino a este mundo para dejarlo un poco mejor de lo que lo encontró. Bueno, eso no solo se aplica en el trabajo, se aplica en la familia también.